Piedra de Sol Primavera sin premura Agua que con los párpados cerrados Mana toda la noche profecías Unánime presencia en oleaje Ola tras ola hasta cubrirlo todo Verde soberanía sin ocaso Como el deslumbramiento de las alas Cuando se abren en mitad del cielo Un caminar entre las espesuras De los días futuros Y el asiago fulgor de la desdicha Como un ave petrificando el bosque con su canto Y las felicidades inminentes Entre las ramas que se desvanecen Horas de luz que pican ya los pájaros Presagios que se escapan de la mano Una presencia como un canto súbito Como el viento cantando en el incendio Una mirada que sostiene en vilo Al mundo con sus mares y sus montes Cuerpo de luz filtrada por un ágata Piernas de luz, vientre de luz Vahías, roca solar, cuerpo color de nube Color de día rápido que salta La hora se entellea y tiene cuerpo El mundo ya es visible por tu cuerpo Es transparente por tu transparencia Voy entre galerías de sonidos Fluyo entre las presencias resonantes Voy por las transparencias como un ciego Un reflejo me borra Nazco en otro Oh bosque de pilares encantados Bajo los arcos de la luz penetro Los corredores de un otoño diáfano Voy por tu cuerpo como por el mundo Tu vientre es una plaza soleada Tus pechos, dos iglesias Donde oficia la sangre sus misterios paralelos Mis miradas te cubren como hiedra Eres una ciudad que el mar asedia Una muralla que la luz divide En dos mitades de color durazno Un paraje de sal, rocas y pájaros Bajo la ley del mediodía absorto Vestida del color de mis deseos Como mi pensamiento vas desnuda Voy por tus ojos como por el agua Los tigres beben sueño en esos ojos El colibrí se quema en esas llamas Voy por tu frente como por la luna Como la nube por tu pensamiento Voy por tu vientre como por tus sueños Tu falda de maíz ondula y canta Tu falda de cristal Tu falda de agua Tus labios, tus cabellos, tus miradas Toda la noche llueves Todo el día abres mi pecho Con tus dedos de agua Cierras mis ojos con tu boca de agua Sobre mis huesos llueves En mi pecho hunde raíces de agua Un árbol líquido Voy por tu talle como por un río Voy por tu cuerpo como por un bosque Como por un sendero en la montaña Que en un abismo brusco se termina Voy por tus pensamientos afilados Y a la salida de tu blanca frente Mi sombra despeñada se destroza Recojo mis fragmentos uno a uno Y prosigo sin cuerpo Busco a tientas Corredores sin fin de la memoria Puertas abiertas a un salón vacío Donde se pudren todos los veranos Las joyas de la sed arden al fondo Rostro desvanecido al recordarlo Mano que se deshace si la toco Cabelleras de arañas en tumulto Sobre sonrisas de hace muchos años A la salida de mi frente busco Busco sin encontrar Busco a un instante Un rostro de relámpago y tormenta Corriendo entre los árboles nocturnos Rostro de lluvia en un jardín a oscuras Agua tenaz que fluye a mi costado Busco sin encontrar Escribo a solas No hay nadie Cae el día Cae el año Caigo con el instante Caigo a fondo Invisible camino sobre espejos Que repiten mi imagen destrozada Piso días Instantes caminados Piso los pensamientos de mi sombra Piso mi sombra En busca de un instante Busco una fecha viva Como un pájaro Busco el sol de las cinco de la tarde Templado por los muros De tesontle La hora maduraba sus racinos Y al abrirse Salían las muchachas De su entraña rosada Y se esparcían Por los patios de piedra Del colegio Alta como el otoño Caminaba Envuelta por la luz Bajo la arcada Y el espacio Al ceñirla La vestía De una piel más dorada Y transparente Tigre color de luz Pardo venado Por los alrededores de la noche Entrevista muchacha Reclinada En los balcones verdes De la lluvia Adolescente Rostro Innumerable He olvidado tu nombre Melucina Laura Isabel Perséfona María Tienes todos los rostros Y ninguno Eres todas las horas Y ninguna Te pareces al árbol Y a la nube Eres todos los pájaros Y un astro Te pareces al filo De la espada Y a la copa de sangre Del verdugo Hiedra que avanza Envuelve Y desarraiga Al alma Y la divide De sí misma Escritura de fuego Sobre el jade Grieta en la roca Reina de serpientes Columna de vapor Fuente en la peña Circo lunar Peñasco De las águilas Grano de anís Espina diminuta Inmortal Que da penas Inmortales Pastora De los valles Submarinos Y guardiana Del valle De los muertos Liana que cuelga Del cantil Del vértigo Enredadera Planta venenosa Flor de resurrección Uva de vida Señora de la flauta Y del relámpago Terraza del jazmín Sal en la herida Ramo de rosas Para el fusilado Nieve en agosto Luna del patíbulo Escritura del mar Sobre el basalto Escritura del viento En el desierto Testamento del sol Granada Espiga Rostro de llamas Rostro devorado Adolescente rostro Perseguido Años fantasmas Días circulares Que dan al mismo patio Al mismo muro Arde el instante Y son un solo rostro Los sucesivos rostros De la llama Todos los nombres Son un solo nombre Todos los rostros Son un solo rostro Todos los siglos Son un solo instante Y por todos los siglos De los siglos Cierra el paso Al futuro Un par de ojos No hay nada Frente a mí Solo un instante Rescatado esta noche Contra un sueño De ayuntadas imágenes Soñado Duramente esculpido Contra el sueño Arrancado a la nada De esta noche A pulso Levantado Letra a letra Mientras afuera El tiempo Se desboca Y golpea Las puertas De mi alma El mundo Con su horario Carnicero Solo un instante Mientras las ciudades Los nombres Los sabores Lo vivido Se desmoronan En mi frente ciega Mientras la pesadumbre De la noche Mi pensamiento Humilla Y mi esqueleto Y mi sangre Camina más despacio Y mis dientes Se aflojan Y mis ojos Se nublan Y los días Y los años Sus horrores Vacíos Acumulan Mientras el tiempo Cierra su abanico Y no hay nada Detrás De sus imágenes El instante El instante El instante se abisma Y sobre nada Rodeado de muerte Amenazado por la noche Y su lúgubre Bostezo Amenazado por la algarabía De la muerte vivaz Y enmascarada El instante se abisma Y se penetra Y se penetra Como un puño Se cierra Como un fruto Que madura Hacia dentro De sí mismo Y a sí mismo Se bebe Y se derrama El instante Translúcido Se cierra Y madura Hacia dentro Echa raíces Crece dentro De mí Me ocupa todo Me expulsa Su follaje Delirante Mis pensamientos Solo son Sus pájaros Su mercurio Circula Por mis venas Árbol mental Frutos Sabor de tiempo Oh vida Por vivir Y ya Vivida Tiempo Que vuelve En una marejada Y se retira Sin volver El rostro Lo que pasó No fue Pero está siendo Y silenciosamente Desemboca En otro instante Que se desvanece Frente a la tarde De salitre Y piedra Armada De navajas Invisibles Una roja Escritura Indescifrable Escribes En mi piel Y esas heridas Como un traje De llamas Me recubren Ardo Sin consumirme Busco el agua Y en tus ojos No hay agua Son de piedra Y tus pechos Tu vientre Tus caderas Son de piedra Tu boca Sabe a polvo Tu boca Sabe a tiempo Emponzoñado Tu cuerpo Tu cuerpo Sabe a pozo Sin salida Pasadizo De espejos Que repiten Los ojos Del sediento Pasadizo Que vuelve Siempre al punto De partida Y tú Y tú me llevas Ciego De la mano Por esas galerías Obstinadas Hacia el centro Del círculo Y te yergues Como un fulgor Que se congela En hacha Como luz Que desuella Fascinante Como el cadalso Para el condenado Flexible Como el látigo Y esbelta Como un arma Gemela De la luna Y tus palabras Afiladas Caban Mi pecho Y me despueblan Y vacían Uno a uno Me arrancas Los recuerdos He olvidado Mi nombre Mis amigos Gruñen Entre los cerdos O se pudren Comidos Por el sol En un barranco No hay nada En mí Sino una larga Herida Una oquedad Que ya nadie Recorre Presente Sin ventanas Pensamiento Que vuelve Se repite Se refleja Y se pierde En su misma Transparencia Conciencia Traspasada Por un ojo Que se mira Mirarse Hasta A negarse De claridad Yo vi Tu atroz Escama Melucina Brillar Verdosa Al alba Dormías Enroscada Entre las sábanas Y al despertar Gritaste Como un pájaro Y caíste Sin fin Quebrada Y blanca Nada Quedó De ti Sino tu grito Y al cabo De los siglos Me descubro Con tos Y mala vista Barajando Barajando Viejas fotos No hay nadie No eres nadie Un montón De ceniza Y una escoba Un cuchillo Mellado Y un plumero Un pellejo Colgado De unos huesos Un racimo Ya seco Un hoyo Negro Que en el fondo Del hoyo Los dos ojos De una niña Ahogada Hace mil años Miradas Enterradas En un pozo Miradas Que nos ven Desde el principio Mirada Niña De la madre Vieja Que ve En el hijo Grande Un padre Joven Mirada Madre De la niña Sola Que ve En el padre Grande Un hijo Niño Miradas Que nos miran Desde el fondo De la vida Y son trampas De la muerte O es al revés Caer en esos ojos Es volver A la vida Verdadera Caer Volver Soñarme Y que me sueñen Otros ojos Futuros Otra vida Otras nubes Morirme De otra muerte Esta noche Me basta Y este instante Que no acaba Que no acaba De abrirse Y revelarme Donde estuve Quien fui Como te llamas Como me llamo Yo Hacía planes Para el verano Y todos los veranos En Christopher Street Hace diez años Con Phyllis Que tenía dos hoyuelos Donde bebidos Donde bebían luz Los gorriones Por la reforma Conocieron Los espejos Desde el hotel Vernet Vimos al alba Bailar con los castaños Ya es muy tarde Decías al peinarte Y yo veía Manchas en la pared Sin decir nada Subimos juntos A la torre Vimos caer la tarde Desde la recife Comimos uvas En Vidar Compramos gardenias En Perote Nombres Sitios Calles y calles Rostros Plazas Calles Estaciones Un parque Cuartos solos Manchas en la pared Alguien se peina Alguien canta a mi lado Alguien se viste Cuartos Lugares Calles Nombres Cuartos Madrid 1937 En la plaza del ángel Las mujeres cosían Y cantaban con sus hijos Después sonó la alarma Y hubo gritos Casas arrodilladas en el polvo Torres sendidas Frentes escupidas Y el huracán De los motores Fijo Los dos Se desnudaron Y se amaron Por defender Nuestra porción eterna Nuestra ración De tiempo Y paraíso Tocar nuestra raíz Y recobrarnos Recobrar nuestra herencia Arrebatada Por ladrones de vida Hace mil siglos Los dos Se desnudaron Y besaron Porque las desnudeces Enlazadas Saltan El tiempo Y son Invulnerables Nada Las toca Vuelven Al principio No hay tú Ni yo Mañana Ayer Ni nombres Verdad de dos En sólo un cuerpo Y alma O ser total Cuartos a la deriva Entre ciudades Que se van a pique Cuartos y calles Nombres Nombres como heridas El cuarto Con ventanas A otros cuartos Con el mismo papel Descolorido Donde un hombre En camisa Lee el periódico O plancha A una mujer El cuarto claro Que visitan Las ramas Del durazno El otro cuarto Afuera Siempre llueve Y hay un patio Y tres niños Oxidados Cuartos Que son avíos Que se mecen En un golfo De luz O submarinos El silencio Se esparce En olas verdes Todo lo que tocamos Fosforece Mausoleos De lujo Ya roídos Los retratos Raídos Los tapetes Trampas Celdas Cavernas Encantadas Pajareras Y cuartos Numerados Todos se transfiguran Todos vuelan Cada moldura Es nube Cada puerta Da al mar Al campo Al aire Cada mesa Es un festín Cerrados Como conchas El tiempo Inútilmente Los asedia No hay tiempo ya Ni muro Espacio 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 Abre la mano Coge esta riqueza Corta los frutos Come de la vida Tiendete al pie del árbol Bebe el agua Todo se transfigura Todo se transfigura Y es sagrado Es el centro del mundo Cada cuarto Es la primera noche El primer día El mundo nace Cuando dos se besan Gota de luz De entrañas Transparentes El cuarto Como un fruto Se entreabre O estalla Como un astro Taciturno Y las leyes Comidas De ratones Las rejas De los bancos Y las cárceles Las rejas De papel Las alambradas Los timbres Y las púas Y los pinchos El sermón Monocorde De las armas El escorpión Meloso Y con bonete El tigre Con chistera Presidente Del club Vegetariano Y la cruz roja El burro pedagogo El cocodrilo Metido a redentor Padre de pueblos El jefe El tiburón El arquitecto Del porvenir El cerdo Uniformado El hijo Predilecto De la iglesia Que se lava La negra dentadura Con el agua bendita Y toma clases De inglés Y democracia Las paredes Invisibles Las máscaras Podridas Que dividen Al hombre De los hombres Al hombre De sí mismo Se derrumban Por un instante Inmenso Y vislumbramos Nuestra unidad Perdida El desamparo Que es ser hombres La gloria Que es ser hombres Y compartir El pan El sol La muerte El olvidado Asombro De estar vivos Amar Es combatir Si dos se besan El mundo Cambia Encarnan Los deseos El pensamiento Encarna Brotan alas En las espaldas Del esclavo El mundo Es real Y tangible El vino El vino Es vino El pan Vuelve a saber El agua Es agua Amar Es combatir Es abrir puertas Dejar de ser Fantasma Con un número A perpetua A perpetua cadena Condenado Por un amo Sin rostro El mundo Cambia Si dos se miran Y se reconocen Amar Es desnudarse De los nombres Déjame ser Tu puta Son palabras De Loisa Mas él Cedió a las leyes La tomó Por esposa Y como premio Lo castraron Después Mejor el crimen Los amantes Suicidas El incesto De los hermanos Como dos espejos Enamorados De su semejanza Mejor comer El pan Envenenado El adulterio En lechos De ceniza Los amores Feroces El delirio Su hiedra Ponzoñosa El sodomita Que lleva Por clavel En la solapa Un gargajo Mejor ser Lapidado En las plazas Que dar vuelta La noria Que exprime La substancia De la vida Cambia La eternidad En horas huecas Los minutos En cárceles El tiempo En monedas De cobre Y mierda Abstracta Mejor la castidad Flor invisible Que se mece En los tallos Del silencio El difícil Diamante De los santos Que filtra Los deseos Sacia Al tiempo Nupcias De la quietud Y el movimiento Canta la soledad En su corola Pétalo de cristal Es cada hora El mundo Se despoja De sus máscaras Y en su centro Vibrante transparencia Lo que llamamos Lo que llamamos El ser sin nombre Se contempla En la nada El ser sin rostro Emerge de sí mismo Sol de soles Plenitud De presencias Y de nombres Sigo Sigo mi desvarío Cuartos Calles Camino a tientas Por los corredores Del tiempo Y subo Y bajo Sus peldaños Y sus paredes Palpo Y no me muevo Vuelvo A donde empecé Busco Tu rostro Camino Por las calles De mí mismo Bajo Un sol Sin edad Y tú A mi lado Caminas como un árbol Como un río Caminas Y me hablas Como un río Creces como una espiga Entre mis manos Lates como una ardilla Entre mis manos Vuelas Como mil pájaros Tu risa Me ha cubierto De espuma Tu cabeza Es un astro pequeño Entre mis manos El mundo reverdece Si sonríes Comiendo una naranja El mundo cambia Si dos Vertiginosos Y enlazados Caen Sobre la hierba El cielo baja Los árboles Ascienden El espacio Solo es luz Y silencio Solo espacio Abierto Para el águila Del ojo Pasa la blanca Tribu De las nubes Rompe Amarras El cuerpo Sarpa el alma Perdemos Nuestros nombres Y flotamos Y flotamos A la deriva Entre el azul Y el verde Tiempo total Donde no pasa Nada Sino su propio Transcurrir Dichoso No pasa nada No pasa nada Callas Parpadeas Silencio Cruzó un ángel Este instante Grande Como la vida De cien soles No pasa nada Solo un parpadeo Y el cestín Y el cestín El destierro El primer crimen La quijada Del asno El ruido opaco Y la mirada Incrédula Del muerto Al caer En el llano Ceniciento Agamenón Y su mugido Inmenso Y el repetido Grito De Casandra Más fuerte Que los gritos De las olas Sócrates En cadenas El sol nace Morir Es despertar Critón Un gallo A Esculapio Ya sano De la vida El chacal Que diserta Entre las ruinas De Nínive La sombra Que vio bruto Antes de la batalla Moctezuma En el lecho De espinas De su insomnio El viaje En la carreta Hacia la muerte El viaje Interminable Más contado Por Robespierre Minuto Tras minuto La mandíbula Rota Entre las manos Churruca En su barrica Como un trono Escarlata Los pasos Ya contados De Lincoln Al salir Hacia el teatro El estertor De Trotsky Y sus quejidos De jabalí Madero Madero Y su mirada Que nadie contestó ¿Por qué me matan? Los carajos Los ayes Los silencios Del criminal El santo El pobre diablo Cementerios Cementerios De frases Y de anécdotas Que los perros Retóricos Escarban El animal Que muere Y que lo sabe Saber común Inútil Inútil Ruido Ruido Obscuro De la piedra Que cae El son monótono De huesos Machacados En la riña Y la boca De espuma Del profeta Y su grito Y el grito Del verdugo Y el grito De la víctima Son llamas Los ojos Y son llamas Lo que miran Llama la oreja Y el sonido Llama Braza los labios Y tizón La lengua El pacto Y lo que toca El pensamiento Y lo pensado Llama El que lo piensa Todo se quema El universo Es llama Arde La misma nada Que no es nada Sino un pensar En llamas Al fin Uno No hay verdugo Ni víctima Y el grito En la tarde Del viernes Y el silencio Que se cubre De signos El silencio Que dice sin decir No dice nada No son nada Los gritos De los hombres No pasa nada Cuando pasa el tiempo No pasa nada Solo un parpadeo Del sol Un movimiento Apenas Nada No hay redención No vuelve atrás El tiempo Los muertos Están fijos En su muerte Y no pueden morirse De otra muerte Intocables Clavados En su gesto Desde su soledad Desde su muerte Sin remedio Nos miran Sin mirarnos Su muerte Ya es la estatua De su vida Un siempre estar Ya nada Para siempre Cada minuto Es nada Para siempre Un rey Fantasma Rige tus latidos Y tu gesto Final Tu dura Máscara Labra Sobre tu rostro Cambiante El monumento Somos De una vida Ajena Y no vivida Apenas Nuestra La vida ¿Cuándo fue De veras Nuestra? ¿Cuándo somos De veras Lo que somos? Bien mirado No somos Nunca somos A solas Sino vértigo Y vacío Muecas En el espejo Horror Y vómito Nunca la vida Es nuestra Es de los otros La vida No es de nadie Todos somos La vida Pan de sol Para los otros Los otros Todos Que nosotros Somos Soy otro Cuando soy Los actos Míos Son más Míos Si son también De todos Para que pueda ser He de ser otro Salir de mí Buscarme Entre los otros Los otros Que no son Si yo no existo Los otros Que me dan Plena existencia No soy No hay yo Siempre somos Nosotros La vida es otra Siempre allá Más lejos Fuera de ti De mí Siempre horizonte Vida que nos desvive Y en ajena Que nos inventa un rostro Y lo desgasta Hambre de ser O muerte Pan de todos Eloisa Perséfona María Muestra tu rostro Al fin Para que vea Mi cara verdadera La del otro Mi cara de nosotros Siempre todos Cara de árbol Y de panadero De chofer Y de nube Y de marino Cara de sol Y arroyo Y Pedro Y Pablo Cara de solitario Colectivo Despiértame Ya nazco Vida y muerte Pactan en ti Señora de la noche Torre de claridad Reina del alba Virgen lunar Madre del agua madre Cuerpo del mundo Casa de la muerte Caigo sin fin Desde mi nacimiento Caigo en mí mismo Sin tocar mi fondo Recógeme en tus ojos Junta el polvo disperso Y reconcilia Mis cenizas Ata mis huesos divididos Sopla sobre mi ser Entiérrame en tu tierra Tu silencio De paz Al pensamiento Contra sí mismo Airado Abre la mano Señora de semillas Que son días El día es inmortal Asciende Crece Acaba de nacer Y nunca acaba Cada día es nacer Un nacimiento Es cada amanecer Y yo amanezco Amanecemos todos Amanece El sol Cara de sol Juan Amanece Con su cara de Juan Cara de todos Puerta del ser Despiértame Amanece Déjame ver el rostro De este día Déjame ver el rostro De esta noche Todo se comunica Y transfigura Arco de sangre Puente de latidos Llévame al otro lado De esta noche Adonde yo soy Tú Somos nosotros Al reino De pronombres Enlazados Puerta del ser Abre tu ser Despierta Aprende a ser también Labra tu cara Trabaja tus facciones Ten un rostro Ten un rostro Para mirar mi rostro Y que te mire Para mirar la vida Hasta la muerte Rostro de mar De pan De roca Y fuente Manantial Que disuelve Nuestros rostros En el rostro Sin hombre El ser sin rostro Indecible presencia De presencias Quiero seguir Ir más allá Y no puedo Se despeñó el instante En otro Y otro Dormí sueños De piedra Que no sueña Y al cabo De los años Como piedras Oí cantar Mi sangre Encarcelada Con un rumor De luz El mar Cantaba Una a una Cedían Las murallas Todas las puertas Se desmoronaban Y el sol Entraba a saco Por mi frente Despegaba Mis párpados Cerrados Desprendía Mi ser De su envoltura Me arrancaba De mí Me separaba De mi bruto Dormir Siglos de piedra Y su magia De espejos Revivía Un sauce De cristal Un chopo De agua Un alto Surtidor Que el viento Arquea Un árbol Bien plantado Más danzante Un caminar De río Que se curva Avanza Retrocede Da un rodeo Y llega siempre Un 다른 Un Un De río Un Que De río De río Un Gracias.